Bueno, el día viernes 12 de abril se llevó a cabo un proyecto que tuvo como objetivo llevar a 100 niños a la playa, 100 niños de escasos recursos a conocer la playa. Esto se logró realizar gracias al apoyo de todos los migrantes radicados en el exterior, quienes me apoyaron meses atrás en el bingo que pude realizar para sacar fondos y realizar este proyecto para las personas de escasos recursos. Fuimos exactamente 190 personas. Esto fue debido a que cada niño necesitaba ir con su representante para que el representante se haga cargo del niño en cualquier aspecto. Entonces fue por esto que fuimos más de 100 personas y el lugar que fuimos fue a visitar Bajo Alto. De cada comunidad salieron los buses a diferentes horas. Todo lo que sucedió en este viaje fue que los niños tuvieron una experiencia muy bonita. Al llegar todos eran demasiado felices. Bueno, primeramente no me voy a olvidar de esto que un niño dice no se tomarán el agua del mar porque es salada. Entonces fue una experiencia muy bonita para ellos, para los padres y para toda la familia quienes les acompañaban a los niños. Ya el proyecto quedó, ya se concluyó todo eso. El día viernes al llegar aquí ya al cantón que llegamos como 8 y media de la noche se les brindó igual una merienda para que igual los buses ya continúen hacia cada comunidad y les dejen a las personas de allí. Sí, realmente quedo satisfecha con todo lo que pude hacer. Igualmente gracias al apoyo de mi papá quien me estuvo apoyando todo en este tiempo que tuvimos que estar viendo los temas de comida, temas de transporte, actividades que se iban a realizar en el viaje, cómo todo esto se iba a llevar a cabo. Y realmente quedo satisfecha con todo lo que pudimos lograr ya que el día viernes pudimos ver la felicidad de estos niños al conocer la playa. Como digo, queda grabado esto en mí de aquí para toda la vida. Realmente una experiencia muy bonita que las pude compartir con los niños y ver sus sonrisas realmente no tiene precio. Quedo eternamente agradecido con todos por el apoyo que me han sabido brindar. Gracias. 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 Gracias.